y es el caso de este eurodiputado. El Parlamento Europeo ya está analizando ponerle una multa y suspenderlo a Janus Corwin-Mike, quien durante un debate con una legisladora española afirmó que las mujeres deben de ganar menos luego de que son más débiles, más pequeñas y menos inteligentes. Incluso este personaje afirmó que las mujeres no merecen ser legisladoras y no es la primera vez que da una muestra de su racismo. En alguna ocasión calificó de escoria a los migrantes y ha llegado a decir que Adolfo Hitler no estuvo al tanto del exterminio de los judíos. Un completo estúpido el señor, pero bueno.